Importantes visitas tuvo la Universidad Nacional de Córdoba, de nivel nacional, ministros que estuvieron aquí justamente para inaugurar obras. Único medio, Mónica, Canal 10, Canal U, el Multimedio SRT, en la cobertura de esta recorrida por las obras en la Facultad de Artes, en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Odontología. Primera etapa, porque hay más obras después para otras facultades, para otras unidades académicas de la UNC. En esa importante inversión estuvieron el ministro de Educación, Jaime Persic, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, ambos, Gabriel Catopodis. Y con ellos hablamos en exclusiva. Estamos con el ministro de Obras Públicas, con el rector, con Federico, con Gabriel, inaugurando tres obras y además comprometiéndonos con dos obras más que se abren los pliegos el 7 de julio y una obra más en el Campus Norte. La verdad que estamos con un programa en las 57 universidades nacionales, hecho en la pandemia, finalizado la mayoría en este año, donde recuperamos la presencialidad, recuperamos a los chicos en la escuela, y estamos trabajando para que más jóvenes argentinos vayan a la universidad pública, y una universidad tan importante como esta, que es la madre del sistema universitario argentino. Ministro Catopodis, cuando la obra pública hace autopistas y hace hospitales es importante, pero en educación también fundamental. Bueno, es un diseño de país, ¿no? ¿Qué tiene el peronismo históricamente? Que es hacer autopistas, hacer acueductos, hacer obras de saneamiento, pero también entender que la Argentina del presente y del futuro hay que pensarla desde estos espacios, del conocimiento y de la universidad. Que cuando la Argentina se pensó desde estos lugares, la Argentina tuvo rumbo y tuvo un destino, y cuando nos ganó la timba financiera y cuando pensamos en una Argentina chiquitita, lejos de los que producen, lejos de los que trabajan, por supuesto que al país le fue mal, y Córdoba es una locomotora, y Córdoba es sin duda uno de los eslabones más importantes de nuestro proceso de desarrollo en nuestro país, y entonces todo lo que hacemos desde el gobierno nacional por indicación de nuestro presidente acá en la provincia de Córdoba es porque estamos convencidos del federalismo y de toda la potencia que tenemos como país. Cuatricentenario Universidad Nacional de Córdoba, me imagino que el ministro persigue, esto lo conmueve, llegar aquí y encontrarse con esta estructura. Mira, los que venimos del sistema universitario sabemos lo que significa esta universidad para el conjunto del sistema, tenemos una amistad con la universidad, tenemos una amistad con sus autoridades, y sabemos el esfuerzo que le ponen los estudiantes fundamentalmente, los no docentes, los docentes y las autoridades, porque una universidad que nació hace 400 años se proyecte para los 400 años que vienen, ¿no? ¿Qué es esto? Uno lo ve, esta es la Argentina del presente y la Argentina del futuro. Ministro, ¿sigue la obra pública en educación? Seguimos con obras en todas las universidades, con más de 100 escuelas técnicas, acá en la provincia de Córdoba son 5 escuelas técnicas que estamos los dos ministerios llevando adelante, ya licitando, desjudicando, y como bien decía el ministro, con obras en todas las universidades. Sabemos la marca y la presencia que tiene la educación y la educación universitaria en Córdoba y en su historia y en este presente, y por supuesto que la decisión del Gobierno Nacional es que a Córdoba le vaya bien, que los cordobeses tengan desde el Gobierno Nacional todo el apoyo y podamos generar las condiciones no sólo para que a una provincia le vaya bien, sino para que esta Argentina federal pueda salir adelante y podamos todos tener un futuro mejor.